El futuro que no viene ¿Quién es? Maite, Sandro ¿Quién? Maite Ya va, esperá que estoy buscando la llave ¿Estás ahí? Sí, tranquilo, dale Ya va, eh Estoy ahí Hola Hola ¿Qué tal? Qué lindo está acá cerrada que hace un frío Mmm, qué olor, que sale de ahí, que es eucalipto Sí, 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 son unas hojitas que compré en las toninas el verano pasado Ay, me encanta, es uno de mis olores favoritos Bueno, te preguntarás para qué vine, ¿no? Y a esta hora, ¿qué? ¿Estabas durmiendo o no? No, 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 quedate tranquila, no, no, estaba viendo un poco de tele Eh, bueno, mira, Sandro, yo, yo sé que estuve mal con vos Muy, no, no, déjame hablar, en serio, déjame hablar Y te quiero decir que después de que te hables, si querés, me podés echar a patadas de tu casa y no me voy a ofender ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, quedó claro, pero ¿por qué te iba a hacer eso? Me entiendo Eh, porque te vine a pedir un favor Un favor muy grande te vine a pedir No, no te gatén, precalentá, porque en primer round lo bajás O te bajás la voz, viste, como es la vida, ¿no? Cállate la boca, es el mismo la quinebre ¿Después podés tomar un poquito yo? Sí, pero poquito Ay, gracias a Dios ¿Qué haces, a ver, estás chupando para no sentir enlocado? No, está temblando como una hoja, viste, pero te voy a bajar en cualquier momento Cállate la boca Escuchame, ¿por qué no se van a preparar? ¿Eh? Que yo ya estoy listo en dos minutos y empezamos, ¿sí? Escuchame, abrí el bolso y dale, dame los guantes, la venda, que quiero empezar, dale ¿Qué te pasa? ¿A qué viniste acá? Dale, pulga, movete, viejo Muchachos, me parece que están equivocados, los dos, ¿eh? Vos, Chavero, no lo podés desafiar así al campeón argentino Te va a matar a trompada Y vos, Marito, no podés poner en peligro así el título Porque sabemos bien que esto no es una pelea Loco, esto es una riña Mirá si se enteran en la federación, ¿loco? Sí, ¿cómo se van a enterar? ¿Eh? Capaz que algún teñido de generado miserable le va con el cuento ¿Qué te decís, boludazo? Cuidado, cuidado, cuidado Mirá, mejor que te ocupé de tu amiga, rubia Pará, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde va? ¿Vos te volviste loco? El único que le pega a Chavero soy yo acá, ¿entendiste? Bueno, me lo hacés un favor, pero cagalo bien a trompada, tontito Bueno, dale, no, no abrí el gozo, no ¿Qué pasa, Garmento? ¿De qué viniste a hablar por teléfono? No, pará, pará, que debe ser mi exmujer Termino y te atiendo enseguida, no me grites Hola Soy yo, ¿cómo estás? Bien, Moni Hoy Moni Te llamé a tu casa y no estabas Eh, no, estoy en casa, sí, estoy en casa Lo que pasa es que tuve un pequeño problema con mi exmujer, viste Una discusión por teléfono, entonces por eso no atendía Ah, por eso estás así, tan frío Eh, sí, 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 bueno, pero mañana te cuento, ¿sabés? Sí, sí Mandar un beso de parte mía ¿Qué pasa ahí? Eh, nada, es la televisión ¡La televisión! Tengo el volumen alto, esperá que lo bajo un poquito Bueno, ya está, escúchame, Moni, perdóname, viste Pero la verdad que no tengo ganas de hablar por teléfono porque necesito pensar, ¿sabés? Bueno, llamame Sí, te llamo, Moni, sí Eh, te prometo que te voy a llamar Te mando un beso grande Chao Eh, Garmendi, empezámonos, viejo Empecemos ¿300 pesos? Sí, otros 300 pesos porque todavía no te devolví los anteriores y ya te estoy pidiendo más Pero no, no tenía quien más pedirle, Sandro Ah, está bien Eh, bueno, si puede saber para qué son, si se puede saber, digo Sí, sí, eh, son para irme Porque en realidad necesito esconderme, viste, de Raúl, que creo que me está buscando y me quiero esconder para que no me encuentre, Sandro Raúl, viste mi exnovio que yo te conté Me acuerdo, Raúl Perdóname, soy una boluda que vine hasta acá, hasta ahora, encima que vos estás laburando No, 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 pará, pará, pará Buenas tardes Pará, pará, pará Yo te voy a prestar el dinero, te lo voy a prestar Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien No, no me abraces Maite, este, que me gusta pero me hace mal Sí, perdóname No, está bien Eh, ahora no, no, no tengo el dinero acá pero mañana voy al cajero, lo retiro y te llamo o paso por tu casa Gracias 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 Está bien Bueno, tranquilo campeón, que esto es fácil, ¿eh? Vamos Bueno, muchachos, a boxear Vamos, pelea limpia Y empieza la carnicería La ala de los castigantes dominan en el centro del ring La izquierda de Chavero, constante, constante la izquierda de Chavero que lastima Entra, penetra Se nota la falta de entrenamiento Garmento que lo mira, lo mira, lo mira, lo mira con rencor Garmento que lo mira con rencor, se puede decir que lo mira con odio Y ahora Muy bien Allí, lastímense, muchachos, ahora, vamos, rompense la cabeza Vamos, vamos, ponete la pila, Chavero, vamos, entrá, adentro, adentro, rompé la panza Rompé la panza, rompé la panza, ahí, muy bien Garmento que lo estudia, Garmento que lo estudia y se protege, sigue esa guardia impenetrable de Garmento, sigue, 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 zafa, 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 muy bien, bueno, vamos, suelto, suelto, vamos, que te metes, que te metes, bueno, boxea, bufetero, dale, bufetero, el próximo sobo, calefón, y continúa la pelea, sigue Garmento, sigue estudiando, chavero, chavero, ponete la fila ya, dale, lastimense, lastimense ahora, dale, ahí lo tenés, ahí lo tenés, dale, 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 dale.